¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. ¡Feliz comienzo 2024 para todos ustedes! Espero que la hayan pasado muy, pero muy bien. Que este año sea un gran año para todos. Realmente para todos. Vamos a hacer una canalización. Como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuene. El que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Así que toma solo lo que resuena, lo que no, déjalo fluir. Vamos a ver qué mensaje trae hoy para ti. También recordarte que mis redes sociales se encuentran en la descripción de este canal. Y que de la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico. No hay otra forma. Yo no te voy a contactar. Tú solo me puedes escribir por correo y desde ahí recién vas a contactar conmigo. Vamos a comenzar con esta lectura. Vamos a ver qué mensaje trae para ti. Que te llamó la atención esta canalización. Vamos a ver. Bien. Tenemos... Vamos a buscar. Así. Bien. Tenemos la primera carta. La primera carta es el mundo y me está diciendo, cierre un ciclo. Comienza un nuevo ciclo en tu vida. Siento que se cerró una etapa. Una etapa donde hubo muchas situaciones muy fuertes en tu vida. Y viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo donde queda atrás muchas situaciones. Donde queda atrás dolor, angustia, decepción. Y empieza un ciclo totalmente diferente en tu vida. Siento que esto es algo que viene por el poder superior. Lo tapo porque, bueno, está sin ropa la carta. Vamos a sacar una energía. Vamos a ver qué energía nos muestra para ti que estás consultando. El beso de la rosa. Bien. Realmente siento que hay una energía de maduración, de fuerza, de crecimiento en vos. Y sos como esta rosa. Hermosa, bella, si es hombre o mujer. Pero con estas espinas. Sos una persona que es empática, capaz de dar, capaz de hacer, de escuchar. Pero hoy estás enfocada en protegerte y en cuidarte. Que es lo principal para vos en este momento. Cualquier persona que quiera acercarse a ti con una mala intención se va a topar con las espinas que tiene esta rosa. Siento que en tu vida ya el no está incorporado. Esto no. Esto no me conviene. O esto no quiero. O esto no va a ser como quieren otras personas. Siento que te estás protegiendo. Y me parece bárbaro la protección que tenés. Que hoy estás pensando en ti, en resguardarte, en cuidarte, en protegerte. En decir, ya aprendí la lección y sé quién sí, quién no en mi vida. Qué tengo que decir, qué no tengo que decir. Qué es lo que tengo que compartir, qué no. Quién tiene que entrar en mi casa, quién no tiene que entrar. Y realmente te veo floreciente. Floreciente en crecimiento. Y me encanta. Y dándote a las nuevas oportunidades que te pueda dar la vida, el destino. Pero también diciendo las cosas como son y no dejando que cualquiera entre a tu vida a hacerte daño. No se lo va a permitir. No vas a ser vos más la persona dañada. Porque para llegar a ti van a tener que llegar de una forma correcta, sea quien sea. Puede ser un nuevo amor, un compañero de trabajo, una amistad, familiares, etc. El que quiera llegar a ti va a tener que llegar de una forma correcta. Y el que no se topará con las espinas. Así es lo que yo siento en esta canalización. Y me parece bien. Me parece bien. Creo que todo lo que ha sucedido, por eso es el cierre de ciclo, ha sido de experiencia para darte cuenta que había que hacer muchos cambios y tomar un aprendizaje sobre todo lo que había sucedido. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para ti, que estás consultando en esta canalización. Vamos a tomar la de media. Vamos a ver. Y tenemos la luna en el fondo de la lectura. Mira, siento acá muchas personas a las hechos. Muchas personas a las hechos queriéndote malograr la vida, malograrte tus intereses, tu dinero, tu confort, que hará robar tu suerte. Personas que realmente también mucha habladuría, muy mucha habladuría. Observándote cómo vos te estás protegiendo, cómo vos estás haciendo un cambio. Y estas personas te están observando. Mucho de eso siento que como no lo pueden hacer de una forma directa, van y te rastrean a través de algún tarot, algún vidente, algo así. Siento que estas personas están, es como que no quieren verte avanzar, no han querido verte florecer, te han querido desestabilizar, bloquear, como que no puedas fluir. Sin embargo, vos has encontrado el balance y la fuerza para poder salir adelante y salir de toda esa situación a pesar de todos los obstáculos. Porque muchos de ustedes o se han golpeado, o se han caído, o han tenido algún pequeño accidente dentro de la casa, cosas que se pueden haber roto, situaciones de sentirse con desgano o cansancio. Siento que estas personas apostaban de que ya vos estabas caído, derrumbado y tirado en el suelo y sin embargo se han sorprendido de ver que esto no lo pueden corroborar, no pueden saber. Porque es como que vos no los dejas llegar a ti. No los dejas llegar a ti. Y por más que vayan y consulten, tu protección es tan fuerte que es como que no se puede ver bien qué realmente es lo que estás haciendo y qué es lo que no estás haciendo. Y siento que muchos se dan cuenta qué es lo que vos estás haciendo porque es como que estás como en un silencio, digamos, como que no le estás dando la entrada o no estás contando lo que estás haciendo. Entonces, todas estas personas están sorprendidas porque ya estaban por seguro de que vos estabas caído y realmente les diste una elección de que no estás caído, que estás mejor que nunca y que estás avanzando hacia tus sueños, hacia eso que vos querés manifestar en tu vida, encontrando ese balance. Siento una protección muy, pero muy fuerte del arcarje de Chamuel y Zaraquiel en tu vida. Y siento acá que es como que estas personas hoy están viviendo una situación karmática, una situación de dificultades, peleas, problemas de toxicidad, problemas de diálogo, están como entrando en discusiones con otras personas. Es como que les están sucediendo muchas cosas a estas personas, pero esto es algo karmático. Yo siempre digo, todo lo que va, vuelve. Todo lo que sea bueno o malo, vuelve. Y todo lo que sube, baje. Lo que baja, sube. Así que siento acá que han estado muy al pendiente de vos queriendo malograr tu vida. Sin embargo, esa energía de oscuridad es como que se cortó, se cerró un ciclo y quedó atrás y vos estás en esta energía de empezar a fluir y a hacer tu camino. Siento que eso es lo que viene para vos. Queda atrás una energía fuerte, una energía de obstáculos que ya no tiene más fuerza contigo esta energía. Siento que vas a recibir dos propuestas donde vas a tener que tomar una decisión. Una de esas puede ser buena, pero se puede presentar muy buena ante tu vida, pero yo te diría que te tomes tu tiempo, que no hagas nada de forma impulsiva, que lo hagas con tranquilidad. Porque después va a haber otra propuesta, por más que te quieran apurar, porque te pueden llegar a decir, mirá, si no tomas ahora esta opción o esto que te estamos ofreciendo, se lo vamos a ofrecer a otro tranquilo, tranquila. Porque después también va a haber otra propuesta que va a ser mejor aún y esa otra que al principio te ofreció te va a ofrecer más todavía. Entonces, no tomes decisiones con impulsividad porque va a haber propuestas donde puedes ganar dinero, puedes hacer un cambio de trabajo o una oportunidad que tenga que ver con un avance material en tu vida o un cambio muy importante y favorable hacia vos, es lo que yo veo en esta situación. También siento que queda atrás esta situación de negatividad. Como que si te han hecho una brujería, si te han enviado envidia, malos deseos, es como que siento que tu protección y tu cuadro espiritual ha hecho un corte y ha cerrado un ciclo. Basta, hasta acá llegaron. Y empiezas a fluir. Estas personas te van a ver en crecimiento. La verdad es que van a quedar con la boca abierta. Entonces siento que vas a dejar a muchas personas con la boca abierta. Es lo que yo siento acá en esta canalización, sea hombre o mujer, por el cambio que has dado con tu personalidad, con todo lo que estás haciendo y el avance que viene para vos. Vienen muchas oportunidades de cumplir proyectos y de tomar opciones. No es solamente una. Con respecto a lo emocional, siento que puede venir una persona de signo de tierra para algunos, pero es como que va a ser un poco ahí, como que un poco lenta la situación con esa persona y confusa. Siento que vos, es muy probable que seas vos la que des el primer paso en decir, no, no quiero, no entiendo qué es lo que quiere esta persona y dejar de lado esa situación, sino que es una persona que no sabe si tomar un compromiso o no. Por eso lo vas a tomar así, para aquellos que están solos, solas y quieren tener a alguien en su vida. es esta parte. Y otra persona que viene, sí, 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 una persona que le gusta, que está muy enfocada también en su trabajo, pero que es una persona que realmente no va a ser codependiente de ti, sino que va a sumar cuando te conozca esta persona. Si estás en pareja, viene una mejoría, un entendimiento, el hablar con la otra parte y el llegar a un entendimiento y comenzar un nuevo ciclo entre ambos. También estoy viendo acá que se va a hacer justicia en situaciones que estaban estancadas, papeles, firmas, situaciones que no estaban fluyendo, se hace justicia en estas situaciones, viene la evolución y el cambio, donde veo que vas a recibir muchas bendiciones, muchas bendiciones. Por eso me dice, atenta, atento a las oportunidades, atento a lo que viene, atento a todos los ofrecimientos, con tranquilidad, pero atento. Es lo que yo veo acá, siento una especie de bendición que llega a tu vida, un avance, vas a ese avance y dejas atrás todo aquello negativo que en algún momento te obstaculizó, te quiso ver mal. Es como que esa situación se va definitivamente de vos. Siento también para muchos que van a estar como tomando una decisión si irte o quedarte en el lugar donde vivís o trasladarte o trasladarte a otro lugar. Es lo que yo estoy sintiendo acá en esta canalización. Realmente todos aquellos que te quisieron ver caer van a quedar sorprendidos de tu evolución, de tu transformación y de tu resiliencia y van a quedar y van a quedar con la boca abierta. Van a quedar con la boca abierta. Ya están con la boca abierta algunos de ver tu cambio porque creían que te iban a ver caído, caída, mal, que no te ibas a poder levantar o que no ibas a poder fluir. Sin embargo, no es así. Creo que van a recibirle la acción de su vida cuando te vean. Es lo que yo siento. Que van a recibirle la acción de su vida cuando te vean. Mira que sincronicidad. Ya sabes que es hora de marcharte y por eso te marchas de todo eso que fue tóxico en tu vida. Yo siento acá que vos vas a hacer un barrido, un barrido de personas, de situaciones. Basta. Ya dejás atrás, soltaste todo esto, no le das más entrada a todo aquello que fue algo que te obstaculizó, que te hizo mucho daño psicológico, que te enfermó, que te hizo mal. Es hora de cumplir tu misión de vida. Vos viniste a ser feliz y a cumplir tus sueños. Por eso estás floreciente crecimiento y no vas a permitir que vengan más nadie a querer sacar tus bendiciones, tu suerte, porque muchos han querido robar tu suerte y están ahí expectantes para ver si pueden absorberte la suerte o tratar de ojo con aquellos que pueden venir y querer decirte no, no hagas esto, porque no te conviene, no, no aceptes esto o otro, no. No escuches a nadie quien vos escuchás tu voz interior, porque muchos van a querer decir, no, pero eso no te va a convenir, vos haces lo que vos sentís. ¿Por qué? Porque son personas que quieren robar tu suerte, que quieren que vos tomes una mala decisión para que las cosas no te salgan bien. Entonces, yo siento que muchos de ustedes se van a dar cuenta y van a tomar las decisiones correctas, otros pueden llegar a confundirse, por eso siento que es hora de marcharse y dejar situaciones atrás, no escuchar aquel que vos te vas a dar cuenta que viene con una mala intención, por más que te diga que te quiere, que esto, que aquello, van a tratar de confundirte, van a tratar de confundirte para que no tomes las decisiones correctas, entonces, no le lleves el apunte, es hora de marcharse, dejar atrás todo esto tóxico, dejar atrás cualquier opinión de cualquier persona que venga a querer malograr tu vida, robar tu suerte y no lo va a lograr, no lo va a lograr porque vos ya tenés la llave para ser feliz y lograr esos sueños o deseos que hace tanto tiempo que muchos de ustedes quiero tener mi casita, quiero comprar mi carro, quiero viajar, quiero tener mi propio negocio, quiero estar estable, quiero estar tranquila, quiero sentirme bien, ya tenés la llave para eso porque estás siendo totalmente bendecido, viene una etapa de bendición muy fuerte en tu vida, entonces, a disfrutar de esto que trae esto nuevo, disfrutar esta energía tan fuerte y tan poderosa que está ahora predominando en ti, vamos a ver qué más, mira, salieron dos, la vamos a tomar, me vuelve a salir en el fondo la lectura de la casa, ya les voy a decir algo que sentí cuando vi suerte, viene un periodo de suerte impresionante, entonces yo, mi consejo es aprovecha estas bendiciones, porque viene un periodo de suerte muy, pero muy grande, donde las cosas te van a salir bien, siento que muchos de ustedes y escuchen atento esto que les voy a decir, puede que estén yendo a algún lugar y se tropiecen, o que estaban por salir de tu casa y se olvidaron algo y tenían que volverse y se volvieron, otros como que a lo mejor se te cayó algo y tuviste que agacharte, levantar eso, bueno, al que le esté sucediendo eso es una señal tremenda de que van evitar algo que en ese momento estaba por suceder y tus ancestros, guías, ángeles, te están protegiendo de esa situación, siento una protección muy fuerte de los ángeles en ti, así que no te enojes si te tienes que volver a buscar la llave, si te tienes que agachar a buscar algo, o si se dio algo inesperado, no creas que es algo malo, no, es algo que sucedió para que vos en ese momento hicieras un alto porque iba a pasar algo y entonces te están protegiendo de eso que ibas a pasar, entonces después sigue y ve así sea cinco minutos más tarde hacer lo que tengas que hacer no importa porque siento una protección muy fuerte acá tranquilamente realmente me encanta con esa carta lo hubiera cerrado pero acá estoy viendo que esto se debe a que muchos están queriendo hacer tu camino difícil económicamente o sea les molesta tu progreso económico sin embargo no van a poder cortar tus bendiciones entonces ¿qué pasa? como te dije yo recién mirá que sincronicidad muchos van a decir no, 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 no no escuché esa oferta de trabajo no te va o no te cambies de ese trabajo o no vendas esto o no pongas tu negocio no escuche escúchate a ti estudia la situación guíate por tu intuición no seas apresurado y vas a tomar la decisión correcta porque vienen grandes bendiciones hacia ti viene un periodo de sanación a donde estás perfecto como lo estás haciendo y me parece muy bien porque hoy estás enfocado en vos seas hombre o mujer donde llega una transformación logrando esa felicidad que tanto deseas cuando veo la casa estoy viendo y me están diciendo vas a florecer donde va a estar muy alumbrada por energías muy positivas pero también te van a estar observando tu casa te van a estar espiando va a haber alguien que te va a estar observando sin embargo siento que vos vas a salir de esa situación no van a lograr hacerte nada pero protege tu casa protege tu casa no solo de energía sino también de cualquiera que pueda querer intentar entrar a robar o algo así entonces protege tu casa no vas a usar nada porque te veo que estás en una energía muy fuerte y muy positiva pero tengo que decirte que hay alguien que te está observando cuando entras y sales de tu casa siento mucha luz un cambio un cambio realmente muy fuerte muy pero muy fuerte vamos a sacar signos que pueden ser tuyos de estas personas que te estoy hablando que realmente creían que te iban a ver caído pero los caídos van a ser ellos porque estas personas caen y caen muy fuerte y recuerda que cuando el karma se vuelve se vuelve 70 veces 7 así que vamos a ver o puede ser tuyo recuerda que sol, luna ascendente o venus tenemos pisis virgo cáncer acuario y capricornio sol, luna ascendente o venus también me dicen cuidado con lo que escribas o un mensaje o una llamada con lo que digas cuidado porque puede llegar a ser usado o manipulado o expuesto así que que te cuides en eso porque realmente siento personas muy molestas con el crecimiento que viene a tu vida y que no han podido después de tanto tiempo querer hacerte ver caer y hacerte caer y no han podido y que ahora estás más fuerte que nunca y estás empoderado y estás fuerte entonces van a tratar de ver cómo pueden llegar a hacer algún tipo de engaño o algo así que cuidado con eso presta mucha atención a eso me encanta porque ha salido una lectura muy muy positiva muy positiva para ti que estás consultando realmente me gusta conserve la confianza y la fe mira que sincronicidad que te estoy diciendo no pierdas la fe como vemos acá un jardín lleno de flores San Miguel Arcángel aquí con la espada sosteniéndola conserva esa confianza y esa fe en ti mismo tú puedes tú puedes tú puedes lograr todo aquello que desees tu propósito están trabajando para que esto se dé para que tu vida sea iluminada este y te pide que antes que te duermas esta noche el Arcángel Miguel que pides que pidas que ruedas que te sea revelada en sueños todo aquello que quieras saber y que te sustituya el miedo en fe y que te dé fuerza valentía y confianza que te será otorgado me dicen que hermoso que hermoso mensaje realmente que hermosa carta me encanta porque todo esto brilloso que estamos viendo acá todo eso como que ese brillo especial todo eso es energía me está hablando un cambio energético muy importante en voz vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre o apellido o apodo o perfil falso porque siento que te están espiando están comiéndose las uñas y se van a seguir comiendo estos dedos porque no van a poder hacerte nada así que a darle para adelante con tus sueños con tus proyectos tenemos la R la E la Y la M la T la E la N la C y la D recuerda nombre apellido apodo bien esta es la canalización espero que les haya gustado si es así espero sus likes sus comentarios les deseo muchísima luz muchas bendiciones para todos y hasta pronto les deseo